La Fiesta La Fiesta Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que me va de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencones surgieron Rondando tras los cacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!